Bienvenidos al Autocine Polideportivo Municipal General de ESA. Para escuchar la proyección, sintonice su radio en 88.3 MHz. Recomendaciones. La cantidad de personas en cada vehículo no podrá exceder la capacidad homologada del mismo. Permanezca en su vehículo garantizando la ventilación natural del mismo. En caso de necesitar asistencia, encienda las balizas de su vehículo. Está prohibido el descenso del vehículo a menos que sea para acceder al sanitario. Para retirarse del predio, aguarde las indicaciones del personal. Recuerde que cuidarse es cuidar a los demás. Disfrute de la película.